Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La derrota humillante del Barcelona ante el Bayern Múnich ya tiene sus consecuencias. La plantilla del Barcelona ha exigido a esta junta directiva convocar elecciones anticipadas en este mismo mes de agosto. Y Bartomeu, con total seguridad, lo va a hacer oficial la próxima semana. Los candidatos van a ser los siguientes, como ya se sabe también, Joan Laporta, Víctor Font y Cardoner como sustituto de Bartomeu, porque el actual presidente, como también se sabe, no se va a presentar. Pero la gran noticia no es esta. La gran noticia, como afirma una fuente deportiva muy cercana al club, es que Joan Laporta ya tiene un acuerdo con Pep Guardiola para que vuelva a antenar al Barcelona en este mismo mes de agosto si Laporta gana dichas elecciones. El objetivo de ambos es empezar un gran proyecto juntos, hacer también una gran limpieza y sobre todo que el Barcelona vuelva a ser el gran club que ha sido antes. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!